Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues bienvenido a nuestra primera sesión de Coaching Call. ¿Sí me escuchan todos, colegas? Delito arriba, ¿sí me escuchan? Perfecto. Pues en estricto apego a lo programado y en lo que se reincorporan los demás colegas, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de Coaching Call. Nosotros somos Soluciones, Gobierno, Administración y Proyectos. Una consultoría SADCB y Centro de Evaluación avalado por la Secretaría de Educación Pública a través de Conocer. Entonces vamos a dar inicio. Voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir la presentación para que vayamos comentando. Ahora bien, pues bien, a este Coaching le hemos denominado cómo impulsar tu carrera en el sector público con certificaciones respaldadas por la Secretaría de Educación Pública. La verdad es que es un tema apasionante. Vamos a ir diseccionando muchas cosas. Bienvenidas y bienvenidos todos. La verdad es que siempre es un gusto, un honor y un placer poder estar participando en estas sesiones de Coaching Call que realmente colaboran y nutren mucho al quehacer del servicio público. Pues bien, me presento rápidamente. Soy el licenciado Gustavo Alejandro Hernández Cruz, licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Contamos con una maestría en Gobierno y Administración, también por la UAD, diplomado en Gobernabilidad y Reforma del Estado en América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Precisamente voy a hacer algo, porque ya nos estaban haciendo aquí, nos estaban rayando la pantalla. Entonces, también tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad Complutense de Madrid. Estamos acreditados en alta dirección de proyectos a través de ITMA, que nos permite evaluar. Eso vamos a demostrar ahorita un poquito más adelante. Vamos a mostrar evidencia contundente de todo esto que comentamos. Nos permite evaluar en parte de Europa y en toda Latinoamérica. Somos consultor autorizado por posibles de Madrid y de España, que nos permite evaluar en toda Latinoamérica, especialmente recursos de España y de Japón, aunque Japón pertenece a Brasil. Estamos certificados por la Secretaría de Ocasión Pública en el 071, que es propiamente el estándar que está diseñado para ser evaluador. En el 217, que es diseño e impartición de cursos, 217 y 300. Eso es lo que quiere decir que esta presentación que les estamos haciendo ya tiene una metodología específica avalada por los mejores estándares de este carácter nacional e internacional. Ahorita que está muy en boga lo del T-MEC, pues precisamente todos estos estándares de competencia están homologados para que tengan, salvo, realizando un procedimiento, que tengan validez. Ahorita tenemos un colega de ustedes, Elio Tepox, que está en Canadá, y que fue a través, él es ingeniero, pero lo que le dio validez para poder incorporarse ya fue precisamente estar certificado a través de CEP, ya que están avalados a través del T-MEC. En el 461, en el 401, que es el estándar de competencia que hoy nos ocupa, que es el estándar de liderazgo en el servicio público, estamos acreditados también en el 1291, que nos habilita para evaluar a todas las plataformas digitales, Uber, Dini, Cabify, etc. Contamos con el diplomado avalado por la Secretaría de Hacienda, de presupuesto basado en resultados, y bueno, precisamente eso es lo que hacemos. Vamos a mostrarles un poquito de quiénes soluciones gobierna administración y proyectos a grandes rasgos, y esto lo hacemos a través de un video, porque finalmente dicen que una imagen habla más que mil palabras. Veamos lo que dicen, lo que somos en Soluciones. Soluciones. Gobierno, administración y proyectos. En Soluciones, tenemos más de 10 años de experiencia asesorando a distintos municipios del país. Soluciones está integrado por profesionales especialistas en distintas áreas del ámbito gubernamental. La suma de todos nuestros talentos ha logrado que alcancemos todos los objetivos que nos propusimos en los municipios que hemos colaborado. Nuestros servicios. Asesoría en temas de gobierno y administración. Capacitación para la entrega-recepción. Plan de desarrollo municipal. Portal de transparencia. Marketing político. Evaluación municipal de recursos federales transferidos. Ramo 33. Manual de procedimientos. Y procuración de fondos. ¿Sabías que tu municipio puede recibir recursos extraordinarios a fondo perdido por parte de la federación? El gobierno federal tiene una bolsa de 500 mil millones de pesos, los cuales son a fondo perdido, distribuidos en programas sociales de las dependencias federales. Tu municipio puede tener acceso a esos recursos. Soluciones. Asesoría para gobierno. Administración y proyectos. Pues bien, colegas, como pueden ver, estamos enfocados única y exclusivamente a temas de gobierno, proyectos y administración. Entonces, el tema de conocer de varias cuestiones es importante, pero siempre es necesario estar involucrados y especializados en un área en específico para poder ser expertos. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento y voy a mostrarles en este momento lo que les decía que es importante para todos ustedes, para todos nosotros. Cuando alguien diga que hace o que sabe o que es algo, pues es importante que tengan a la mano o que puedan compartir, que tengan elementos contundentes para demostrarlo. Y es lo que vamos a hacer precisamente en este pequeño espacio. Ya lo presentamos ahí a través de la presentación, pero queremos que vean estos documentos que son de carácter oficial. Aquí está, si están viendo, la Gaceta. ¿Sí la ven? Perfecto. La Gaceta es un documento que se elaboró para el gobierno del Estado de Puebla en el año 2018 a través de la Subsecretaría de Planeación, que propiamente es la guía que ocupan todos y cada uno de los evaluadores que evalúan sobre todo recursos federal transferidos. ¿Y por qué menciono esto? Este documento es oficial, ustedes lo pueden googlear, ponen Gaceta año 2018, lo encuentran. Aquí están los logos del gobierno, la dirección de evaluación, la subsecretaría. ¿Y por qué destacamos esto? Aquí viene el directorio, el director, el subdirector, los de departamento, los secretarios, los subsecretarios, los analistas. Y aquí, ¿por qué demostramos esto? Aquí está su servidor, Maestro Gustavo Alejandro Hernández Cruz. Tuve la fortuna, el honor y el placer de colaborar en este proyecto como el líder del proyecto. ¿Y qué incluye? Pues es básicamente la guía del evaluador. Es la cultura evaluadora que nos muestra desde la política de evaluación, la evaluación de los teóricos, los mejores resultados, las perspectivas de la evaluación, hacia dónde vamos con el tema de la evaluación, academia, sitios de interés, recomendaciones para buenas prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nos muestras esto, Gustavo? Porque lo que le estaba yo comentando precisamente no es solamente de decir, sé, hago, ¿no? Sino de demostrarlo de una manera contundente. Vamos a mostrarles rápidamente. Déjenme. Ubico el archivo. ¿Qué dicen los clientes de nosotros? Porque nosotros, pues, podemos decir siempre lo mejor de nuestra persona. Pero nos gustaría ver qué es lo que piensan, sobre todo porque todos los que trabajan, como ustedes en la administración pública, pues tienen como muy claro que se hace una validación exhaustiva cuando realizas una licitación, etcétera, etcétera. Se hace una evaluación exhaustiva de lo que dices que eres y se valida toda la documentación. Este es otro documento. Vamos a irnos al principio para encontrar el título para que ustedes lo puedan googlear. Esa es la intención. Esta es una evaluación externa de tipo específico de desempeño. El código es 059, empleo y estabilidad laboral. Esta se realizó precisamente en el ejercicio fiscal 2019. Igual, la Secretaría de Planación y Finanzas. La elaboramos en el 2020, pero evaluamos en el 2019. Aquí viene todo lo que se hizo. Y quiero ir a una parte que muestre de manera clara y sucinta lo que estamos haciendo. Es una maravilla el tema de la evaluación. ¿Y por qué demostramos esto? Porque ahora sí que tenemos el documento, pero también tenemos que demostrar que no solamente tenemos la parte teórica, sino que tenemos la parte práctica para compartir esta información de alto valor. Y ahorita vamos a encontrar, vamos a ver qué dicen precisamente nuestros clientes en relación a nuestro desempeño. La verdad es que es un tema apasionante. El tema del servicio público, ustedes lo saben. Pues ustedes están, lo viven, lo respiran todos los días. Entonces, es un tema muy padre, muy bonito, muy demandante. Una labor muy celosa, de muchísimo compromiso. Entonces, vamos a ver aquí donde menciona quiénes colaboraron en esta, en la ficha técnica. Aquí está la ficha técnica. Aquí está. Y aquí estamos donde dice principales colaboradores. Entonces, aquí aparecemos nuevamente Gustavo Alejandro Hernández Cruz. Las credenciales, obviamente estas credenciales, antes de poderse hacer información pública, desde que tú te presentas a una licitación, pues es precisamente validada. Y aquí nos menciona, socio fundador de la empresa Soluciones, Gobierno, Administración y Proyectos. Hemos realizado acciones de gobernabilidad, de gobernanza, elaboración y adecuaciones de la ley de ingresos, vinculación, con ejes, agencias de cooperación, embajadas y gobiernos locales, experiencia en planeación estratégica. Tuvimos la fortuna de coordinar la evaluación de los fondos del PIS en DF y Portamón DF en distintos municipios del Estado de Puebla y Veracruz, asesor especialista en materia de política social y gestión de proyectos gubernamentales en el municipio de Cuernavaca, Morelos, consultor externo certificado a través del INAES, diseño y elaboración de gestión de proyectos ante Ceresol, Indesol, INVEDEM y otras instancias federales. Entonces, en INVEDEM tuvimos la fortuna de capacitar a los 212 presidentes municipales del Estado de Veracruz, capacitación comunitaria, módulos integrales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué mostramos esto? ¿Por qué es información pública? ¿Y por qué mostramos los títulos? Porque queremos que ustedes nos puedan buscar, nos puedan googlear y puedan validar que toda esta información de altísimo valor, pues precisamente está respaldada con instituciones públicas y trascendentales. Porque déjenme decirles que se concursa con empresas pues de todas partes de la República, inclusive muchas veces vienen empresas de otras partes del continente, sobre todo de Latinoamérica. Y vamos a ver qué dicen también de nosotros desde Madrid, España. Madrid de España también tuvimos la fortuna de ser como, yo diría, el brazo operador en Latinoamérica. Le es posible. ¿Por qué? Por un tema también de eficiencia, de eficacia, de productividad. Aquí está esta carta de recomendación de Madrid de España del 11 de febrero del 2019. Es de posible. Es la consultoría con la que estamos vinculados para evaluar en toda Latinoamérica a embajadas como Japón, como España. ¿Y qué nos dicen? Pues que hemos colaborado con ellos a través de la empresa por el conducto, en distintas actividades de evaluación y programas sociales en Latinoamérica. con excelentes resultados, siempre actuando con integridad, disciplina, capacidad y responsabilidad. Obviamente viene el mismo documento en inglés. ¿Por qué? Porque en Europa la dinámica es distinta. En todos los países de Europa, Francia, Italia, Alemania, hablan su idioma natal más, inglés, ¿no? es como básico, es este... Entonces, todo para ellos se tiene que hacer en español y en inglés. Pues ahí están algunas de nuestras cartas credenciales y recientemente también fuimos invitados a colaborar en este año que acaba de pasar porque la evaluación siempre va un año atrás. Entonces, en evaluación 2021 también para gobiernos estatales. En este momento, permítanme mostrarles rápidamente ya sin el título, porque ya vieron los títulos que vienen ahí. ¿Cómo estuvimos? Aquí estamos. Hicimos brevemente un programa de evaluación 2021. Bueno, ya vienen todos los resultados. Y finalmente, datos de la instancia evaluadora. Aquí estamos. Gustavo Alejandro Hernández Cruz, cargo nuevamente líder del proyecto de evaluación. ¿Qué quiere ser líder de un proyecto? Somos los responsables del resultado, del contenido y de lo que se arroja. Y obviamente hay muchísimos, muchísimos filtros que tenemos que ir cubriendo, no solamente en instancias nacionales, sino en instancias internacionales, porque yo lo que les comento muchas veces a los colegas es que a veces pensamos que vivimos en una isla y no hay nada más lejano. La verdad es que ya todo está globalizado. Perfecto, ya. Vamos a continuar. Entonces, eso es, eso somos. Y ahora bien, permítanme seguir adelante con la presentación. Estoy aquí. Estamos aquí. Las reglas para el seminario, que es el encuadre propiamente de este coaching. ¿A qué me refiero con las reglas para el seminario? Pues el mismo link de acceso que recibieron el día de hoy va a ser el mismo para los tres días, 27, 28 y 29 de julio. Les pido que ingresen con anticipación para no quedarse fuera, ya que la sala tiene un cupo limitado. Ahorita estamos por llegar al tope de la sala. Vamos a tener interacción limitada con chats a través, para que podamos establecer un canal adecuado de comunicación. ¿Por qué? Porque si no lo hiciéramos así, si comunicarnos de repente grupos de tres, cuatro, cinco personas es complejo, si abriéramos el micrófono para tratar de comunicarnos de viva voz todos, sería prácticamente imposible. Es súper importante este dato, no compartir datos personales. Aunque si bien es cierto que estamos en un entorno totalmente seguro, totalmente regulado, lo ideal para obviar la seguridad de todos es no compartir datos personales. ¿A qué me refiero? Direcciones, teléfonos, esos datos que se consideran también confidenciales por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, esos datos no los podemos compartir por acá. que sí podemos compartir nuestro nombre completo, nuestro cargo, en donde nos estamos desempeñando. Cosas muy generales. Indispensable, la verdad es que, déjenme decirles que siempre he tenido muy buenas experiencias en estos coaching, pero es necesario comentar que es indispensable el respeto al instructor y sobre todo cuando nos toque participar, cuando nos toque abrir el micrófono a todos ustedes, es indispensable el respeto a los demás participantes. Hay algunas cosas que pudieran parecer obvias para algunos de ustedes, para algunos de nosotros, pero la realidad es que estamos aquí, venimos a aprender, a contribuir, a compartir, sobre todo ustedes que tienen tanta experiencia en el servicio público. Entonces, es indispensable el respeto al instructor y sobre todo a los demás participantes. Vamos a necesitar de su atención plena. Ahorita, de hecho, lo que estaba yo haciendo, como veían, puse el celular en modo vibrador, por respeto y para que podamos sacar el mayor provecho a esta sesión de Coaching Call. Ok, pues bien, esta es la promesa que les voy a hacer y quiero de favor que si fueran le tomen una captura de pantalla y les voy a decir por qué. Porque cuando lleguemos a nuestra tercera sesión, tenemos que ver si alcanzamos el objetivo que nos estamos planteando. Y la promesa para este seminario es la siguiente. En este seminario te mostraré el método para convertirte en un líder en el servicio público y potencializar tus capacidades que te permitan, en corto tiempo, bajo costo y alto retorno, poder obtener promociones a mejores cargos, monetizar tu experiencia y conocimientos y súper importante, en cuatro semanas o menos, haber realizado tu proceso de evaluación con fines de certificación del estándar 401, liderazgo en el servicio público. Oye, Gustavo, ¿por qué lo pueden hacer esta velocidad tan impresionante cuando normalmente son procesos que tardan tres, cuatro meses? Porque nosotros realizamos un protocolo, un manual de aseguramiento de calidad que fue hablado por la Secretaría de Educación Pública que nos permite correr al mismo tiempo de siete, ocho, hasta nueve procesos en lo que ustedes van avanzando. Todos están trabajando en la consultoría para poder alcanzar el objetivo que les estamos planteando. De ahí la necesidad y que les digo, si pueden, tómenle captura de pantalla porque esta es la promesa y vamos a irla caminando, vamos a irla trabajando durante todo este desarrollo del curso. Y bien, ¿qué vamos a tener para este coaching call? Primero, en esta sesión específicamente vamos a conocer el enfoque por competencias y su aplicación al sector público. En nuestra sesión dos vamos a ver cómo ser un líder en el servicio público. Vamos a determinar si ya tenemos todas esas características o si tenemos áreas de oportunidad en la clase tres, cómo impulsar tu carrera en el servicio público. Todas, todas, todas las sesiones son realmente un compendio de muchas personas, de mucho conocimiento. Por eso les pedimos su atención plena porque van a ir descubriendo muchas cosas que ustedes ya saben y que solamente es cuestión de ponerle método. Así es, pues permítanme conocerlos. Le voy a pedir al equipo técnico que nos abra un momento el chat y quiero que me digan a qué se dedican, de dónde nos acompañan, cuál fue su motivación para participar en este seminario y sobre todo si se comprometen a participar en las tres sesiones. Pues bien, ya está abierto el chat. Es correcto, ya acabo de escribir. Adelante, díganos desde qué parte de la República Mexicana nos acompañan, a qué se dedican, en qué área están trabajando, en el gobierno federal, estatal, municipal. Adelante, los leo, colegas. Estado de México, bienvenida. Eva Pérez, me interesa, perfecto. Monterrey, municipal, perfecto. Monterrey, que ahorita necesitamos meternos mucho en este tema. Escolte, en Chihuahua, del norte, perfecto, ciudad de México. Yanet, perfecto, del tribunal. De Hidalgo, en Hidalgo, que ahorita está viviendo un tema trascendental con el cambio de gobierno, Zacatecas, Navojoa, perfecto. Colaborando en la Junta del CIDAR aquí en Puebla, es perfecto. Veracruz, abogada litigante, claro. Mejora regulatoria desde Tabasco, desde Sonora, perfecto, desde el Estado de México. Estado, estuvo este 28 años en el SAT. Ahorita lo vamos a comentar, tenemos una colega que estuvo también allá en el SAT, ahora es asesora en el Congreso, en un Congreso en su Estado. Perfecto. De Ciudad de México, de Chihuahua, de Monterrey, abogado litiganto, el gobierno federal. Pues la verdad es que tenemos de Jalapa, Veracruz, de la Secretaría de Estado, hermoso Jalapa, nada más que ponerse frío, a Mozoc, de Veracruz, trabajadora del sector salud. Pues muchísimas, muchísimas felicidades a todos por estar tomando acción de Tamaulipas. Acabamos de certificar al director de servicios públicos de servicios municipales de Matamoros, de Hidalgo, acabamos de certificar también gente de Hidalgo, del Estado de México también, de Michoacán, director privado y público, es una maravilla, o sea, quieres decir que haces consultoría colega, consultor en Chihuahua, instructor en Oaxaca. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por darse el tiempo para estar aquí, Infonavit, Subdirección de Tecnología, bueno, hace todo el sentido al colega Iván Arturo. Pues bien, vamos a cerrar un momentito el chat y la verdad es que es un gusto, un honor y un placer que de todas partes de la República, esta es la magia de la tecnología, nos podamos estar conectando y compartiendo esta información de alto valor el día de hoy. Y bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Primero, el enfoque mundial por competencias. Vamos a empezar a generar contexto para poder llegar a donde tenemos que llegar, cómo tenemos que llegar y en qué momento lo tenemos que hacer. Vamos a hablar de la competencia laboral, ¿por qué? Porque estamos hablando de que es un movimiento a nivel internacional que cada vez se está cobrando más fuerza y vamos a demostrar, porque para nosotros es importante eso, cómo se está comportando a nivel internacional. este movimiento hacia la profesionalización del servicio público. Les vamos a mostrar datos contundentes y áreas de oportunidad, porque el tema de la profesionalización del servicio público ya es una obligación y eso lo estamos viviendo en este momento. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué estamos buscando? ¿La oportunidad? ¿Para qué? Para encontrar soluciones a tu situación, vamos a profesionalizar tu experiencia. Muchas veces tenemos todo el conocimiento, pero no tenemos un documento que avale que ya contamos con ese conocimiento. Yo tengo conocidos, colegas, amigos en el sector público al cual he pertenecido y pertenecí ya en distintos niveles federales, estatal, municipal, encargos directivos, secretarías particulares, jefaturas, etcétera, etcétera. ¿Y qué me encontraba yo? Hay gente valiosísima en todas las áreas, pero muchas veces porque vienen de una etapa en la que la exigencia profesional con títulos no era tan marcada, tienen toda la experiencia para ser secretarios, subsecretarios, directores, coordinadores, etcétera, etcétera, pero necesitan profesionalizar su experiencia. ¿Qué quiero decir? Tener un documento que avale que esa experiencia la avalen con un documento oficial. Vamos a encontrar mejores oportunidades profesionales y precisamente les vamos a mostrar la ruta crítica para cómo mejorar tu situación laboral y económica. Pues bien, colegas, ¿para quién es este seminario? Esto es súper, súper importante porque deben de estar en alguno de estos supuestos. Si eres servidor o servidora pública de alguno de los tres órdenes de gobierno, poder, ejecutivo, legislativo, judicial, perteneces a algún partido político, sindicato, organismos autónomos, entre otros, este seminario es para ti. Este coaching call es para ti. Si quieres o eres candidato o fuiste candidato a tu elección popular, estás en el lugar indicado. Si eres un experto profesional de una determinada área asociada con el servicio público, estás en el lugar indicado, colega. ¿Tienes necesidad económica de prestigio, de desarrollo, de valor curricular? Pues estás en el lugar indicado, colega. Voy a retarte a que tomes acción. Estamos en una época en la que decimos que estamos en una crisis latente, la inflación se está disparando, todo está cambiando, todo está subiendo, tenemos el tema del T-MEC en boga, que se van a hacer las consultas, que qué va a pasar, un poquito para darle contexto a esto del T-MEC, es importante porque muchas veces no alcanzamos a dimensionarlos. De una manera muy breve, déjenme comentarles la perspectiva que tenemos aquí en la consultoría, que somos un grupo colegiado, desde doctores, maestros, abogados, multidisciplinario. Resumiendo, lo podemos decir que el T-MEC, ¿cómo es que ayuda a México? Pues es muy sencillo, los aranceles. Los aranceles son los impuestos que se pagan por hacer importación y exportación de productos nacionales. Entonces, si se cae el T-MEC, los aranceles se pueden elevar de cero hasta un 30%. Esto, ¿qué produciría? Pues un estancamiento de nuestras exportaciones y también en recibir importaciones por el altísimo valor. Quiere decir que subirían los precios de una manera brutal y que todos los campesinos, por ejemplo, que exportan jitoma, que es lo principal que exportamos, tema de agricultura, a Estados Unidos, somos de sus principales socios comerciales, pues obviamente ya no tendría caso que Estados Unidos nos comprara porque si suben el arancel, tendrían o optarían por comprarle a otros países o consumir hasta donde sea posible lo que producir. Ese es el tema del T-MEC y lo quise mencionar porque ahorita que decimos el tema de crisis o oportunidad, pero déjenme decirles también algo. que los momentos de cambio, yo no les quiero llamar momentos de crisis, son momentos trascendentales para avanzar, para crecer. Entonces, aquí también vienen muchas cuestiones ahorita que están los cambios de gobierno, pero vamos a avanzar porque si no, me empiezo a emocionar explicando estos temas y dejamos lo que venimos a hacer. Entonces, ¿por qué las naciones fracasan? Esta es una pregunta y voy a pedirle al equipo técnico que nos abra, porque el equipo técnico está en otra oficina, que nos abra de favor el chat y que nos indiquen ustedes desde su perspectiva. Recuerden que aquí les pido que seamos brutalmente honestos, a eso venimos, que me digan desde su perspectiva por qué creen que las naciones fracasan. Este es un libro de Darren Asmoglu y James A. Robinson. Ellos hacen un análisis, un estudio de más de 15 años de ahí que destaca donde hacen un análisis comparativo sobre todo de El Paso, Texas con Ciudad Juárez y ahorita lo vamos a comentar, pero quiero que ustedes me escriban en el chat desde su perspectiva real, desde su experiencia, por qué fracasan las naciones. Corrupción, muy bien. Mala aplicación de políticas públicas totalmente. Falta de capacitación. Exportan en vez de importar. ¿Es correcto? ¿Por qué las naciones fracasan? Falta de conocimiento. Así es, Marta. Es gravísimo ese tema. Porque no se toman las decisiones correctas y contundentes. Sí, el tema de la decisión por falta de una estrategia holística, un mal enfoque social y económico. ¡Wow! Qué buena, qué buena contribución. Corrupción, polarización, así es, polarizar. Ya cuando se desgobierno no hay blancos, negros, azules, rojos. Todos somos ciudadanos. Un mal liderazgo. ¡Uf! Es un mal liderazgo. Es que es precisamente este coaching que está enfocado totalmente al liderazgo y que vamos a empezar a ver. Por eso les digo que es un tema apasionante, impresionantemente amplio, pero que nos da una ruta crítica muy clara. Por mala organización, por no tener gente actualizada, corrupción, corrupción, falta de proyectos. Pues bien, vamos a hacer mala planeación. Así es, es el punto de todo. Siempre hay que planear y siempre hay que evaluar porque lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Todo esto que ustedes me dijeron, este estudio de 15 años que tardaron en hacerlo, un libro que es una maravilla también el libro, muchos estudios analizan muchas ciudades, pero lo relevante para nuestro tema es Ciudad Juárez y el Paso, Texas. Dicen, bueno, pues si tienen, dicen, la única diferencia es este, pues el río, ¿no? Solamente nos divide el río Bravo y por qué allá están creciendo y acá no estamos creciendo. Entonces, este, Naren Acemoglu y Jainza Robinson, después de 15 años de estudio, este es lo que encontraron. ¿Y qué? ¿Por qué lo pongo así? ¿Por qué hago esta comparación? Porque ya lo sabíamos. Ustedes, ahorita que les pregunté, ya lo tenían claro. ¿Qué necesitamos? A veces nada más necesitamos ser escuchados. Improvisación, lo mencionaron. Falta de capacitación, que es falta de especialización, lo mencionaron. Falta de incentivo, ¿a qué me refiero? Falta de incentivos, muchas veces son los primeros que llegan, los últimos que nos vamos y los que menos ganamos, ¿no? Entonces, es un tema que a veces es necesario mejorarlo. Rotación de personal. La realidad es que ¿qué nos vuelve especialistas en un área? A repetición, a repetición, a repetición, a repetición. ¿Y por qué dicen? Es que lo hace muy fácil. Es que cuando estás en las manos correctas, las cosas difíciles se vuelven fáciles. El influyentismo, que está trabajando, se está trabajando muy fuerte en eso, pero también debemos entender qué es la ley del proceso. No se pueden cambiar las cosas. No es como bajar y subir un talón, ¿no? Es un proceso un poquito más complejo la que te haya dado a tu experiencia y sobre todo que tenemos un sistema arcaico de formación de profesionales en el servicio público. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un sistema de formación viejo y obsoleto. ¿Y cuál es la diferencia entre los países desarrollados atendiendo y mencionando el libro de James Robinson y Darren Asamoglu? Pues bien, instituciones fuertes, así lo podemos simplificar, igual a países desarrollados. De ahí la necesidad de tener instituciones fuertes, instituciones débiles, igual a países subdesarrollados. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque las instituciones son para siempre y nosotros, pues somos, por así decirlo, estamos de paso. Entonces, esa es la principal diferencia. Y me gusta recalcarlo porque instituciones fuertes, si queremos crecer, tenemos que tener instituciones fuertes. ¿Por qué? Porque una institución fuerte ahorita lo que está pasando en Perú con el presidente peruano que está por cumplir un año y que ya está, están en fuga a unos de sus ministerios, el Ministerio de Economía y todo. ¿Por qué? Porque tienen instituciones tan fuertes que todo lo que prometió que iba a acabar con la corrupción, como no la puede hacer, las instituciones están a punto, a punto de retirarle el mandato al presidente, pero eso ustedes lo pueden validar. es un tema, es una noticia de carácter mundial. Pensó que se podrían seguir haciendo las cosas sin respeto a las instituciones y pues ahí está el resultado. Vamos a darle contexto a esto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del enfoque por competencias. ¿Y a qué se refiere el enfoque por competencias? Esto yo creo que a todos nos hace sentido porque nos ha pasado. No todo el que sabe, sabe enseñar. Nosotros hemos tenido y reconocido a algún colega, algún maestro, en la licenciatura, en la mestía, que sin duda alguna sus cartas credenciales lo demuestran que es una persona sumamente preparada. No es ni uno, es ni dos, es ni tres, pero cuando se trata de enseñar no logra transmitir con sus alumnos lo que se debiera de transmitir. A mí me pasó mucho, por ejemplo, en algunas materias como estadística, que llegaba el maestro y empezaba. Era tan bueno que lo mandaban a traer de otras universidades en Noruega, en otros países del mundo, pero de repente sí le reconoces que sabe, pero no era tan fácil su metodología de enseñanza. No todo el que enseña sabe. Eso es todavía más grave. ¿Por qué? Por eso les demostramos ahorita con las cartas credenciales quién es soluciones, quién es su servidor Gustavo Alejandro Hernández. ¿Por qué? Porque es muy grave que esté enseñando o tratando de enseñar a alguien que desconoce del tema. Imagínense, yo quería hablarles de temas, no sé, de ortodoncia o de pediatría y eso, pues claro que no, no es correcto, no es ético. Entonces, no todo el que enseña sabe, no todo el que sabe, enseña, y no todo el que sabe y enseña sigue aprendiendo. Esta última frase se refiere básicamente a que debemos de tener nuestra mente siempre abierta como un paracaídas. ¿Por qué? Porque cuando pensamos que lo sabemos todo, cuando nos domina el ego, empezamos a perder. ¿No? ¿Por qué? Porque el tema de aprender es biológico, no lo podemos evitar. Hay gente que piensa que es este, que llega ya como con su coraza y dice, no, pues es que yo conozco todo este tema que voy a aprender. Déjenme decirles que siempre estamos aprendiendo, siempre. es un tema biológico. Bueno, en la máxima, uno de no todo el que sabe, sabe enseñar, aquí interesa colación porque viene, vamos a poner algunos ejemplos, la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, obviamente queda devastada Europa, bueno, todo el mundo queda devastado, ¿no? En las guerras no hay ganadores, solo perdedores, el tema es ver quién pierde más, quién pierde menos. Y empieza un movimiento, Estados Unidos empieza a preparar gente, tiene y quiere hacer la reactivación económica en Europa, pero se encuentra que finalmente no tenía, no estaba permeando de una manera correcta. ¿Por qué? Porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es llegar y aplicar la idiosincrasia de acuerdo a cada región, a cada país, para poder transmitir ese conocimiento de manera efectiva. Y entonces, ¿qué estaba pasando? Había conocimientos, experiencia historial y historial académico, pero ¿qué creen? Sin resultados. Y es cuando viene todo este proceso de tener que homologar los criterios, las mejores prácticas nacionales e internacionales para buscar resultados. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento, pero no había una metodología que generara un impacto real. Porque hoy vivimos en el tema de los resultados. O sea, tú puedes quedarte 16 horas trabajando, pero si al final del día no alcanzas la meta, pues es poco probable que sigas creciendo. La capacidad para aprender es biológica. ¿Por qué digo que es biológica? Les voy a poner un ejemplo como muy sencillo. Cuando somos bebés, nacemos, nos recibe el médico y ¿qué es lo primero que nos hace el médico? Una palmadita, ¿para qué? Para que respiremos. Nuestra primera reacción es total y absolutamente a través del estímulo de la palmada. Después, segunda, tercera, cuarta, quinta y todas nuestras demás respiraciones a lo largo de nuestra vida. Ya no necesitamos una palmadita. Entonces, eso que nos demuestra que finalmente la capacidad de aprender es biológica ahorita con la que estamos viviendo del COVID. El cubrebocas, el gel antibacterial, las medidas sanitarias extremas, la vacunación. Entonces, ¿qué? ¿Qué hicimos? Tuvimos que aprender todo eso, no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque si el entorno humano enseña, el ser humano ¿qué? Aprende. Y fue lo que aprendimos, aprendimos a cuidarnos. ¿Por qué? Porque el entorno nos obligó. Entonces, ¿qué es lo que generamos aquí? O tratamos de generar entornos propicios para que todos podamos seguir detonando nuestra capacidad de aprender qué es biológica en nuestra máxima 2. No todo el que enseña sabe. No es lo mismo decir cosas contra tener algo que decir. Volvemos a ese punto. ¿Por qué? Decir cosas ya hoy en día la tecnología es una puerta muy amplia. cualquiera cualquiera puede grabarse y empezar a decidir y a decir cosas. Eso es, nosotros le llamamos la verborrea digital. Cuando se habla pero no se dice nada. Y tener algo que decir es cuando conoces de un tema en específico lo tienes controlado, lo tienes dominado, tienes la experiencia, la capacidad técnica, financiera, legal y humana para hablar de eso. Eso es tener algo que decir. decir cosas entonces por eso lo pongo así. No es lo mismo decir cosas contra tener algo que decir. Necesidad y ansiedad de compartir. Nos pasa a todos. Tomamos un curso de yoga y pues sentimos que ya aprendimos todo lo que tenemos que saber de yoga y luego ya queremos dar la clase de yoga al otro día. Eso es bueno siempre ser proactivo, siempre tratar de emprender pero debemos entender que es la ley del proceso para que un maestro de yoga aunque lo veamos muy sencillo pudiera llegar a dar esa clase tuvo que vivir la ley del proceso, la ley del aprendizaje para poderlo hacer de una manera correcta. Si no, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a lesionar a nuestros alumnos. Todo conocimiento compartido debe ser presentado por una persona preparada, es lo que siempre en lo que nosotros nos basamos y crear entornos propicios y óptimos. ¿Por qué digo óptimos, entornos óptimos? Como pueden ver aquí después de que leímos cuando nos presentamos todos, pues realmente el entorno es óptimo ¿por qué? Porque están personas que tienen todo que ver, todo el perfil para estar en este seminario, entonces eso es lo que necesitamos crear, un entorno óptimo para que podamos establecer una línea de comunicación adecuada. Máxima tres, no todo el que sabe y enseña sigue aprendiendo, es por eso que nosotros como Soluciones GAP motivamos, exhortamos, inspiramos a las personas a que sigan aprendiendo. Y bien, déjenme platicarles de los modelos educativos. Yo soy mucho, muy numérico, mucho de mapas mentales, entonces quisimos hacerlo lo más fácil posible y por eso es que diseñamos esta lámina, porque finalmente es los modelos educativos, así es como están. El saber, que es el modelo tradicional, ¿a qué me refiero con el saber? El modelo tradicional en el que todos aprendimos, discípulo y mentor. Esa es la manera en la que todos sentados en nuestra banca, el profesor en el pizarrón explicándonos. Ese es el modelo tradicional y aquí se refiere al saber. Luego tenemos el modelo conductista que es ya el saber hacer, que son hábitos, destrezas y desempeños, que quiere decir que no solamente necesitas la parte teórica, necesitas la parte práctica. Es como cuando decimos, si leemos un instructivo de un vehículo y ya por eso sabemos manejar un vehículo, ¿no? Y podemos conocer el instructivo de P a P, podemos tenerlo memorizado y eso no garantiza que cuando nosotros nos vamos a un vehículo podamos manejarlo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos el saber, que tenemos que trabajar el saber hacer, que es hacer las cosas, destrezas, habilidades y desempeños. Y luego tenemos el modelo constructivista, que es el saber ser y este modelo específicamente para el servidor público es una imperiosa necesidad. O sea, no podemos omitirlo. ¿Por qué? Porque podemos tener el saber, podemos tener conocimiento, podemos saber hacer las cosas, pero si no tenemos el saber ser, ¿a qué se refiere el saber ser? Hábitos, actitudes de valores. Y yo lo defino de esta manera. El saber ser es la calidad como persona, la calidad como servidor público al brindar el servicio para el que nos están contratando. Entonces, ¿saben cuál es la queja más recurrente en el ciudadano? Que se siente maltratado. Entonces, ¿qué fue lo que no se hizo bien? Dices, oye, pero si la tenía una persona que tiene la licenciatura, la especialidad para brindar el servicio. Ok, lo hace de una manera excelente. Tiene las destrezas, habilidades y desempeños. Sí, pero cuando llega el ciudadano lo ignora, ¿no? No le da la atención debida. Pudiendo decirle desde el principio que son ocho requisitos, le pide uno y luego lo hace que regrese al otro día y le dice es que no era ese, nada más, le faltan estos. Total, ¿a qué se refiere eso? El saber ser. Y yo lo podría delimitar y discúlpenme, a veces somos brutalmente honestos, pero es que para poder avanzar, para poder tener claridad, tenemos que hablarnos así, ¿no? Si no, nada más nos engañamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver donde está nuestra oportunidad y trabajar. Entonces, si tenemos el saber, si tenemos el conocimiento, si tenemos el saber hacer, sabemos hacerlo, el saber ser no debe de faltar. ¿Y saben qué es el saber ser en el servicio público? La vocación de servicio. Eso es el saber ser. ¿No? Yo lo, yo lo, digamos que lo definiría así. Pues bien, finalmente todo esto, ¿a qué nos llevó todos estos modelos? A que en 1975, imagínense, desde 1975, Harvard tenía Harvard, que es Harvard, de las mejores universidades del mundo, tenía problemas, y no porque esté mal, no porque, no porque no sea correcto, pero muchos de sus egresados, que en teoría, pagaron grandísimas cantidades, sus papás, y los que tuvieron el mercado, pues son gente, eminentemente, muy capaz en el saber, en el tema teórico, tenían un grave problema, porque no tenían el resultado que esperaba que tuvieran Harvard. ¿A qué me refiero con esto? A que tenían gente graduada de Harvard, que estaba haciendo hamburguesas. No porque sea malo, pero si después invertir en el dineral, que se invierte en esas universidades, Harvard espera que todos sus egresados sean, este, líderes, políticos, empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, mandaron a traer a David McLean, le dicen, haznos un estudio David, por favor, ¿qué está pasando con nuestros egresados? Que no están teniendo el éxito que deben de tener. Pues bueno, David McLean elaboró 19, la primera función general específica, con 19 competencias, la descripción del primer perfil de puesto gerencial, conocimientos y todo, y encontró lo siguiente, resumiendo todo este tema, ¿qué encontró David McLean? Pues bien, encontró que para poder ser altamente competentes, debemos de tener las tres áreas del conocimiento, el saber, el saber hacer, y el saber ser, y cuál era el problema de la universidad, que se estaba concentrando solamente en el saber, o sea, los estaba llenando, saturando de conocimiento y todo, pero conocimiento que no se llevaba a la práctica, o sea, es como cuando nos pasó a todos los colegas, salimos de la universidad, ya nos dieron nuestro título, bien padre, ¿no? Este, pero ¿qué tal cuando llegamos a nuestro primer trabajo? Cuando dices, ah, bueno, ah, bueno, qué, perfecto, eres abogado, sí, no te preocupes, mira, estás en el jurídico, contéstate esta demanda laboral, o este contrato colectivo de trabajo para el sindicato de intereses, espérame, pues dame chance, o sea, me dijeron, qué tiene, qué debe de llevar, pero nunca lo he hecho, ¿por qué? Porque esos pasos normalmente los vamos adquiriendo a lo largo de nuestra experiencia, ya está mejorando un poquito, porque ahora ya son obligatorias, por ejemplo, las prácticas profesionales, el servicio social siempre ha sido obligatorio, ¿por qué? Porque las universidades a través de este estudio que se hizo en Carvat, encontró que era, el saber no era solamente suficiente, no solamente darle teoría al alumno, debemos meterlo al trabajo para que aprenda a hacer las cosas, y el tema de la calidad como persona, pues bueno, colegas, eso viene, pues casi desde nuestra casa, no sé, ese es, ese es un tema que se debe de ir trabajando desde, con los niños desde muy pequeño, y ahora bien, el, ¿por qué digo que el movimiento internacional? ¿A qué te refieres, Gustavo, cuando dices que esto es un movimiento internacional? Pues ya platicábamos de la Segunda Guerra Mundial, de cómo viene todo esto, la OID, la UNESCO, la OSD, dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir avanzando en este mundo globalizado? Pues bien, se sientan, se sionan, y entre 1980, 1990, ojo, se crean más de 20 mil perfiles de puestos con competencias, de los cuales, mil están relacionados con el gobierno, ¿esto qué quiere decir? Que ya no importan los grados académicos, sino las competencias que puedan acreditar las personas, y aquí me arrepiento, ¿a qué me refiero? Con competencias que puedan acreditar las personas, que sepamos hacer las cosas, ya no es necesario que llegamos y que, es que fíjense que yo soy abogado, ah, qué bien, qué bueno, y tuve mención honorífica, ¿no? Me agrada conmisión, ah, pues felicidades, Gustavo, la verdad es que muchísimas felicidades, pero, sabes contestar demandas, sabes hacer demandas, los cantiles, laborales, civiles, agrarios, no, pues es que, pero saqué 10, entonces, ¿en qué se enfocan? En las competencias que puedan acreditar las personas, o sea, si tú tienes el conocimiento, es como si tuviéramos el diagnóstico, como si fuéramos con un doctor, que nos dirá, sabes, ¿qué tienes gripa? Ah, perfecto doctor, y usted me puede curar, no, 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 aguántate, no, yo no, yo nada más te puedo decir que tienes gripa, porque estos son los síntomas de la gripa, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Trabajar en las competencias que podamos acreditar, eso va a marcar la diferencia, no solamente que tengamos el grado académico, que es muy importante, pero necesitamos acreditar que somos personas alta, altamente competentes, ahora bien, déjenme decirles que nuestro sistema, en México es una réplica del sistema, del sistema inglés, entonces, todos los países empiezan con esta dinámica, por ejemplo, en España, desde las personas que reciben, desde las hostes, tienen que estar certificados, las camareras están certificados, los meseros están certificados, el valet parking está certificado, el gerente está certificado, ¿por qué? Porque no importa quién llegue a realizar esas actividades, debe de existir un protocolo, un manual para saber el actuar, el saber, el saber hacer y el saber ser, de cada una de nuestras funciones en el servicio público, déjenme decirles que hemos certificado, y ahorita se los vamos a mostrar, secretarios, subsecretarios, directores, diputados locales, diputados federales, senadores, analistas, gente de seguridad pública, entonces, ¿por qué menciono esto? Porque finalmente lo que hacemos es certificar, que son competentes, para realizar la actividad, que están desempeñando, que hoy por hoy, eso es súper, súper relevante, o sea, ¿cómo vamos a dar resultados? Solamente si somos competentes, ese es el camino. Ahora bien, ¿qué es una competencia? Porque, bueno, la competencia puede ser, puede tener como distintas definiciones, pero nosotros la vamos a llamar, o la, esta es la, la definición de competencia, que se ocupa en el sistema. fíjense cómo encuentra las tres áreas del conocimiento, integración y descripción de conocimientos, el saber, ¿no? Desempeños, destrezas, habilidades, actitudes, el saber hacer, hábitos y valores, el saber ser, entonces, saber, saber hacer, saber ser, qué, ojo, mucho ojo, que garanticen, a través de la evaluación, de las mismas, el correcto funcionamiento de una actividad en específica, entonces, ¿qué garantiza el certificado en el servicio público? Que lo que tú haces, lo sabes, tienes el conocimiento para hacerlo, sabes hacerlo, y aparte tienes la vocación de servicio, y para esto, ¿qué se requiere? Pues, finalmente, se requiere quien enseñe por competencias, que en este caso, soluciones, gobierno, administración y proyectos, estamos abocados a este tema, y quien la certifique, pero que la certifique también una entidad, un centro de evaluación, que tenga la capacidad técnica y la experiencia, nosotros en estos temas del servicio público, tenemos, con la consultoría, yo creo que ya como 15 años, y con el tema en distintos cargos, ya nuestra primera oportunidad fue a los 21 años, y déjenme decirles que ya tiene más de 20 años eso, entonces, conocer, como dice, como decía un colega, sabio, que dice, en el argot de la administración pública y de la política, dice, lo importante para ejercer el servicio público, Gustavo, en ese tiempo su particular es, conocer las entrañas de la ballena, parece una expresión muy coloquial, pero es muy, muy importante, saber, conocer desde adentro, para poder entender los procesos hacia afuera, la dictaminación de una competencia, es un estándar de competencia, que describe las tres áreas de dominio, esté elaborado por comités de expertos, ¿quién elabora estos estándares? Pues en este caso, el del liderazgo del servicio público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, y un comité de expertos, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no es obra de la casualidad, ¿por qué? Porque aparte se validan también a nivel internacional, ¿dónde pueden encontrar todo esto, Gustavo? En el RENEC, ahí aparecen todos los estándares de competencia, y ¿cómo ser un líder en el servicio público? Bien, pues yo quisiera empezar de abajo hacia arriba, porque ese es el orden, en el servicio público, que debe, pero mira, saber, cuando ustedes llegan a un cargo, ¿qué es lo primero que deben de verificar? Y se los digo mucho a todos nuestros clientes, hemos tenido clientes de toda la República, ¿qué es lo primero que debes de llegar? Checar todo tu marco legal, para conocer tus funciones, tus atribuciones, tus alcances, tus responsabilidades, y tus posibles sanciones, eso es lo primero, tú no puedes llegar y firmar algo, cuando te acaban de nombrar director, subsecretario, o subdirector, jefe de departamento, no puedes llegar y firmar así, como que, es que señor, fíjese que urge, espérame, ¿no? Yo sé que urge, pero primero, tengo que ver si está dentro del marco de mis atribuciones, y conocimientos de especialización, así es, luego el saber ser, el saber hacer, ¿a qué se refiere el saber hacer? Pues enfoque por resultados, siempre debemos estar impulsando la innovación, porque las cosas se vienen haciendo así desde hace 30 años, no quiere decir que no se puedan hacer mejor, colegas, ¿no? no podemos cerrarnos, porque yo sé que a ustedes, porque a mí me pasaba, dicen, no, 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 es que aquí siempre es hecho así, pero es que siempre es hecho así, fíjense, les voy a platicar algo que acaba de pasar, precisamente, y con la autorización del colega, es este, Daniel, él es el director de servicios públicos de Tamaulipas, que lo acabamos de volver, le resultó competente, él es doctor, de grado en administración, ingeniero, tiene una maestría, y tiene un doctorado, y me decía que cuando él llega, tiene muchísimas áreas a su cargo, pero una de las áreas en las que llega, es precisamente el tema de, este, de panteones, le toca llevar los panteones allá, dentro de, de la dirección de panteones, está a su cargo, bueno, está abajo de él, dependen de él, y me decía que llegó y encontró todavía una máquina de escribir mecánica, de esas, dice, de esas que deberían estar en el museo, Gustavo, le digo, sí, pues de esas encontró una ahí, en el, en el panteón, este, en el, en el antiguo panteón, le llaman ellos, de Tamaulipas, y me dice, este, digo, dice, entonces, imagínate, la persona que se encargaba de levantar los documentos de atrás de defunción y todo, todavía lo hacía así, dice, y tecleando con mucho cuidado, porque, dice, esa máquina para que te desunida, ni siquiera existe corrector para esas máquinas, dice, entonces, tecla por tecla, despacio, despacio, que hacía eso, su eficiencia y su eficacia, era bajísima, y dice que les pregunta, oye, y cuando se termina la tinta, dice, pues es un reto, porque todavía ocupaban carretes, dice, este, no, ya no hay, dice, que hay que buscar muchísimo, total, que por qué digo esto, porque muchas veces, se nos olvida, este, dice, no, pues es que aquí siempre se ha hecho así, dice, pues sí, pero si haces tres actos de defunción, y se te están muriendo 200 personas, unas 300, 400 personas diarias, ¿cuándo les vas a entregar sus documentos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Innovar, aquí lo que dice el saber hacer, es impulsar siempre la innovación, buscando, ¿qué? Los resultados, ahora bien, estamos viviendo un momento, hacia el servicio público, de la profesionalización, las instituciones federales, estatales, municipales, están realmente preocupadas, y ocupadas con este tema, y estamos viviendo un momento histórico, ¿por qué? Porque todas aquellas personas, que merecen tener un crecimiento, por méritos propios, ¿a qué me refiero? Por méritos propios, que, no solamente dependamos de una recomendación, se está abriendo esta puerta de oportunidad, caso muy claro, Oaxaca, acaba de haber transición, entonces áreas de oportunidad va a haber, uff, Hidalgo, va a haber un recambio, va a haber un recambio, en la, en el servicio público, que no tienen idea, y se los digo con conocimiento de causa, porque en Puebla, nos tocó vivirlo, cuando después de, 70 años de gobernar el PRI, ganó, este, una alianza del PAN, con muchos partidos, y hubo un recambio, déjenme platicarles eso, cómo era, se tuvo que hacer un cambio, de la clase política, pero como la nueva clase política, no quería ocupar, a las mismas personas, entonces, los viernes era, intransitable la salida de México a Puebla, de Puebla a México, perdón, ¿por qué? Porque la mayoría de los funcionarios, vinieron de allá, ¿por qué? Porque se dio la área de oportunidad, y eso les va a pasar a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué hay que estar? hay que estar listos, preparados, para tomar esa oportunidad, porque va a salir, y saben dónde buscan principalmente, sobre todo, por ejemplo, en Hidalgo, en Hidalgo es obligatorio, estar certificado en el servicio público, para tener acceso a estos cargos directivos, principalmente, ahí va a haber un área de oportunidad, brutal, estoy hablando de un movimiento, administrativo, fácilmente, fácilmente, y sin exagerar, a tener la estadística, de unos 30 mil cargos, que se van a aperturar, entonces, es un tema, un área de oportunidad, brutal, que nos va a poder, nos va a poder hacer crecer, ahí está, y aquí está la obligatoriedad, y por eso les menciono, en el Estado de México, donde lo menciona, en el Estado de Hidalgo, en la Ley Vergánica Municipal, en Chiapas, existe un decreto, la Ley Estatal de Administración Pública, en San Luis Potosí, en el artículo tal, pero volvemos a lo mismo, lo que yo les digo, se los voy a mostrar, vamos a abrir, al azar, déjenme buscar, qué archivo tengo aquí, voy a dejarles de compartir, un momentito, solamente, la presentación, déjenme, ya me fui para adelante, déjenme, les voy a dejarles de compartir, un momento, la presentación, y les voy a mostrar, déjenme encontrar rápidamente, uno de los archivos, que les digo, porque, esto, lo que les digo, siempre, 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 debemos de tener claro, y mostrarlo, con total y absoluta seriedad, como deben de hacerse las cosas, la verdad es que yo, lo que, lo que les digo, siempre les recomiendo a la gente, tú verifica, o sea, todo lo que te digan, sí, sí, creele a la persona, a tu mentor, pero siempre debemos de estar verificando, validando la información, aquí están, ya me la están viendo, el delito arriba, este es, precisamente, vamos a irnos al principio, para ver el encabezado, ustedes vean la vigencia de esto, esta es la ley orgánica municipal, del Estado de México, si la están viendo todos, perfecto, ahí está la ley, ahora déjenme, está, precisamente, ubicado, en el artículo 32, fracción cuarta, para que les digamos esto, y ahorita viene la, elección también, del Estado de México, ¿no? Entonces, vamos a buscar el artículo, que, mencionamos, artículo, ya me superpacé, lo vamos a encontrar aquí, y vamos a leer, tal cual, textual, lo que dice, porque lo que yo les comento, no, no es lo que diga yo, no es lo que diga soluciones, el área de oportunidad, existe, está presente, ¿qué hay que hacer? Pues, estar preparado para tomarla, porque si no va a llegar, decir, ah, sí, este, pero está certificado, este, pues, es que venía y a ver, como luego pasó, venía y a ver, si, este, iba a haber chance, pues, para que me certificar, no, colega, pues, es que estos nombramientos son así, y va a pasar, ustedes, nosotros lo sabemos, el servicio público nos permite tener relación, y tenemos, este, pues, conocidos en todas partes, yo tengo gente, amigos que están ahorita, de sus secretarios en Quintana Roo, o que están en Hidalgo, o que están en Tlaxcala, y la oportunidad está aquí, hay que tener, las tres áreas del conocimiento, y aquí dice el artículo 32, de la ley orgánica municipal, del Estado de México, que fue expedida apenas en marzo del 2022, o sea, no hay otra más nueva, y nos dice que para ocupar, las titularidades de la Secretaría, fíjense, titulares, cargos, estoy hablando de directores, o de secretarios, dependiendo del tamaño del municipio, los titulares de la Secretaría de Tesorería, la Dirección de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, de Turismo, Ecología, Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social de las Mujeres, de la Coordinación de las Unidades Administrativas, y los organismos auxiliares, deberán satisfacer los siguientes requisitos, y aquí está la fracción cuarta, contar con certificación de competencia laboral, en la materia del cargo que se desempeñará, expedida por institución, con reconocimiento de validez oficial, como nosotros, el Centro de Evaluación, Soluciones, Gobierno, Administración y Piedos, este requisito, deberá acreditarse, dentro de los seis meses siguientes, a la fecha en que inicien sus funciones. ¿Por qué? Porque dice que vencido el plazo, al que se retiere la fracción cuarta, la o el presidente, debe informar al cabildo, sobre el cumplimiento o incumplimiento, de dicha certificación, para que se tomen, las medidas correspondientes. ¿Cuáles son las medidas correspondientes? Los tienen que retirar del cargo. ¿No? Entonces, imagínense, que ya tengas esa oportunidad, que llegues a la dirección, a la Secretaría, a la subsecretaría, por la que siempre has trabajado, y que por no estar certificado, la pierdas. Y esta certificación aplica, esta certificación de liderazgo, en el servicio público, es un traje a la medida, para todas las áreas. Nosotros somos un rompe, tienen ustedes el rompecabezas, nosotros le damos forma, y las propuestas de mejora, son específicas. Pues bien, ¿por qué les muestro esto? Porque es importante. Yo, la verdad es que, conocimiento es, es súper, súper importante, estarlo compartiendo, en todo momento, el conocimiento guardado, la verdad es que, no nos sirve a nadie. O sea, el conocimiento, si tú lo guardas, si tú lo atesoras, como algo propio, no ayuda, a que crezcamos. Ahora bien, permítanos mostrarles, testimonios de éxito, de colegas como ustedes, que ya se certificaron. Aquí tenemos, Alberto Margarito, Osorio Aldafe, su último cargo, fue candidato a diputado federal, ha sido director de área, en la Secretaría de Gobernación, precisamente en Hidalgo, cargo de desempeñar, un secretario particular, de distintos secretarios, de Estado, en el Estado de Hidalgo, que a la postre, fueron gobernadores, su máximo grado de estudios, es la licenciatura, en Derecho, y escuchemos de él, de viva voz, de don Margarito, que nos dice, que le pareció el tema, de certificarse. Buenos días, don Alberto Margarito, pues la verdad es que, muchísimas felicidades, acabamos de cumplir, su evaluación, con fines de certificación, del estándar 401, liderazgo, en el servicio público, ya está certificado, en este estándar de competencia, que sin duda, alguna es una necesidad urgente, de todos los servidores públicos, en la actualidad, para estar capacitados, para brindar el mejor servicio, al país, y a la comunidad. Sin más, quisiera que nos platicara, un poquito de las experiencias, empezando por su nombre completo, de dónde nos hizo el favor, de apoyarnos, de honrarnos con su visita, y pues con eso empezamos, y cuál ha sido su última actividad, ya sea en el servicio público, o en la actividad política. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes, días, mi nombre es Alberto Margarito Osorio Aldape, soy originario de Pachuca, desde donde me estoy conectando, Pachuca, Estado de Hidalgo, y comentarte que, esta experiencia, de la certificación, en el servicio público, pues eso es muy importante, porque te da las herramientas necesarias, para poder desempeñar, una función clara, una función correcta, en la atención a la ciudadanía, tenemos que ir cambiando nuestras ideologías, tenemos que ir cambiando patrones, que nos tienen amarrados, a la antigüedad, en la labor, administrativa, y del servicio público, para poder participar, con nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas propuestas, que es lo que esta certificación, nos dio como experiencia, yo he tenido la oportunidad, de estar en el servicio público, en el gobierno del estado de Hidalgo, por más de 23 años, desde muy joven, inicié en el servicio público, en diversas áreas, y una de las más, la que me dejó muy, muy, con mucha experiencia, es el servicio, en la Secretaría de Gobierno, del estado de Hidalgo, fui director de área, y fui secretario privado, secretarios, que posteriormente, fueron gobernadores, eso me permitió, adquirir una experiencia, importante, de atención, de servicio, y de participación, política, la cual, me dio como resultado, que fuera invitado, a participar, en el proceso pasado, de la elección federal, de diputados, como candidato, a diputado federal, por el distrito, 06, de Pachuca, con cabecera, en Pachuca, y aquí, en el estado de Hidalgo, y que me dio, una enorme experiencia, para poder, tener, ese sentido humano, de servicio, de atención, y sobre todo, de escuchar, las necesidades, de las personas, con esta certificación, se me da la oportunidad, de poder tener, las herramientas, de analizar, mis fallas, para poder, poder, hacer un servicio, más, más claro, más eficiente, más de atención, con la ciudadanía, y si tengo la oportunidad, de regresar al gobierno, pues que ya tenga, estas herramientas, para poder, poder darle, a la sociedad, a la ciudadanía, el público, que se acerque a estas, a la, al área que me inviten, esta atención, esta atención, con, sobre todo, aprendí mucho, la cuestión política, la que ustedes, nos enmarcaron, en la ley, de transparencia, de que si tienes, que ofrecer, que si tienes, que cuidar, que no puedes, este, darle a la sociedad, y aprendí mucho, que es la información, privada, la información, este, que se resguarda, la información, que no podemos darle, a la ciudadanía, yo en mi caso, que trabajé, en la Secretaría de Gobierno, manejamos, mucha información, confidencial, de muchos proyectos, de muchas reuniones, y que tenemos, que respetar, entonces, esta certificación, me dio esa experiencia, me permitió, sobre todo, las herramientas, darme las herramientas, para poder desempeñar, una función, de atención, a la ciudadanía. Muchísimas gracias, don Alberto Margarito, usted vio un antes y un después, creo que sí, nos quedó claro, ¿recomendaría esta certificación, a los funcionarios, de los tres niveles, de gobierno, de todo el país, que nos acompañan, en nuestros coaching call, que se certificen? Claro que sí, ¿por qué? Porque, aunque a veces, parece que sabemos todo, no, no es así, nos da la oportunidad, de esta certificación, de tener las herramientas, para poder hacer un servicio, más, más, eficiente, y eficaz, esta certificación, para mí, fue muy importante, me costó, me costó, porque a veces, me encerraba, en muchas cosas, sobre todo, este, en las encuestas, me encerraba, muchas cosas, que no es difícil, pero que a veces, te bloqueas, y si te das cuenta, en mi propuesta, de mejora también, me permitió, abrirme un espacio, para poder, proponer, un objetivo, un proyecto, a tu jefe, o a la ciudadanía, fue muy importante, la verdad, una experiencia importante, el antes, no conocía algunas cosas, el después, que me dan las herramientas, para poder desempeñar, una función, en el sector público, pues, muchísimas gracias, por su testimonio, y muchísimas felicidades, esperamos, que en el puerto plazo, esté integrado, en el servicio público, nuevamente, para impactar, positivamente, a la sociedad, un abrazo, don Alberto Margarito, gracias, gracias por sus atenciones, y muy amables, por esta oportunidad, pues, escuchamos a don Alberto Margarito, vamos a escuchar, a María Dolores Arcadia, ella es secretaria particular, en Nayarit, de la subsecretaría, de infraestructura, licenciada Lolita, pues, muchísimas felicidades, déjenme compartirles, a todos los compañeros, que nos acompañan, en los coaching calls, de los tres niveles de gobierno, de los 32 estados, ya, porque Ciudad de México, ya también es un estado más, de nuestro país, de los más de 2,400 municipios, que nos acompañan, en nuestros coaching calls, comentarles rápidamente, que la licenciada, María Dolores Arcadia, la licenciada Lolita, obtuvo una calificación perfecta, de 100.15, de 100.15, de la estándar de competencia, liderada en el servicio público, pero dejemos que ella misma, nos platique, licenciada, por favor, que nos comparte su nombre, su cargo, y, pues, su experiencia, en el tema de la certificación, adelante. Gracias, licenciado, un buen día, un gusto, saludar, saludarlos a todos, sí, mire, yo tengo 14 años, en el servicio público, empecé, de aquí, del estado de Nayarit, en gobierno estatal, en la Secretaría de Infraestructura, entré apoyando, principalmente, en el área financiera, conforme me fui desenvolviendo, pues, me tomaron, la responsabilidad, de tomar el cargo, de la jefatura, de recursos financieros, y ahí fue como, empecé mi carrera, prácticamente, en el servicio público, ahorita, actualmente, estoy como, asistente, de una subsecretaría, ahí mismo, en la Secretaría de Infraestructura, aprendiendo, constantemente, esto se trata, de estar aprendiendo, y de estar, apoyando, a todos los compañeros, y, es una labor, que a mí, en lo personal, me llena mucho, me llena mucho, porque, esto es tener vocación, de servicio, servicio, y empatía, empatía, más que nada, hacia, hacia los compañeros, y, para mí, esta, es una oportunidad, el poder, evaluarme, y certificarme, con ustedes, pues, para seguir, en constante evolución, en el servicio, para poder, seguir ofreciendo, mejoras continuas, y apoyar, a los compañeros, por supuesto, licenciada Lolita, vio un antes, y un después, y recomendaría, esta certificación, a los compañeros, que nos, que siempre, nos acompañan, inclusive, hemos tenido, colegas, de Colombia, de España, ¿no? Entonces, le recomendaría, certificarse, en este estándar, por supuesto, que sí, es una, grande oportunidad, para seguir creciendo, como persona, y pues, esto, todo influye, desde lo pequeño, a lo grande, ¿no? Si empezamos nosotros, pues, podemos, seguir, ahora sí, como una, una cadenita, seguir, empujando, hacia los demás, a ser mejores, también. Pues, muchísimas gracias, por su testimonio, y nuevamente, felicidades, es un gran, gran logro, lo que comentaba, es la primera vez, que me toca, evaluar a un colega, con una puntuación, perfecta, muchísimas felicidades, y que sea para bien. Gracias, hasta luego. Pues bien, escuchamos a la, a la colega, este, y por qué, porque es importante, porque igual que ustedes, igual que nosotros, igual que todos, es importante escuchar, de viva voz, qué les ha resultado, la experiencia, y bien, me dicen, oye, ya haré la oportunidad, de ser, yo creo que eso, ya nos quedó claro, ahorita, con lo que vimos, un poco, de todos los cambios, que está habiendo, en los estados, y lo que falta, y lo que viene, y lo que se va a seguir avanzando, pero rápidamente, déjenme decirles, que hay, 5 millones, 869 mil, 114 funcionarios públicos, distribuidos, en 2 mil, 239 instituciones, de nivel nacional, sin contar, supernumerarios, listas de raya, ¿no? Contratos eventuales, etcétera. Pero, ¿qué está pasando, en este momento? ¿Y por qué, el área de oportunidad, es tan grande, cuándo te certificas? Porque, en términos del investigador, Méndez Baena, dice que, actualmente, existe una carencia, de burocracia profesional, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Políticas de capacitación, que acerquen las habilidades, del trabajador, con lo que hay que hacer, específicamente, el estándar, el liderazgo, en el servicio público, porque, ya ustedes tienen, el saber, el saber hacer, y el saber ser, ¿qué hacemos nosotros? Le damos forma, a todo ese conocimiento, a toda esa expertise, a toda esa experiencia, a todos esos años, de trabajo, que ya tienen ustedes, para, profesionalizarlo, y para que tengan, un documento, que lo acredite, ¿cuáles son los beneficios? Les digo, que yo soy como muy visual, entonces, digo, en lugar de ponerles, todo el documento, que son más de 200 páginas, yo lo resumí, de esta manera, que nos da, reconocimiento, de la Secretaría de Educación Pública, valida nuestra experiencia, reconocimiento, en tu trabajo, mejora las opciones, de movilidad laboral, ¿a qué me refiero, con movilidad laboral? Que no nos tengan que decir, te vas, que tengamos la opción, de decir, ¿sabes qué? Este, soy Gerardo, soy Nancy, soy Connie, soy Miguel Tobar, soy Víctor Hugo, soy Fernando Gutiérrez, soy Eli, soy Bárbara, y jefe, muchísimas gracias, por el tiempo que estuve aquí, pero ¿qué creen? Me están invitando a trabajar, de ir a, ahorita que hay cambio de gobierno, y me están ofreciendo una dirección, ya mis hijos ya están grandes, y voy a tomar la opción, ¿no? Entonces voy a tomarlo, muchísimas gracias, qué orgullo poder llegar a ese punto, y que nos digan, no, no te vayas, mira, te mejoro el sueldo, y todo igual, y así conviene, pues ustedes lo valoran, pero ¿qué nos da? Movilidad laboral, incrementos salariales, eso es un tema que también les vamos a mostrar acá, las personas certificadas, ganan, y no lo digo yo, hay una, hay un documento oficial, del año 2022, que demuestra, que una vez que te certificas, ganas el doble, ¿no? Entonces, y lo vamos a demostrar más adelante, crecimiento personal, y profesional, obviamente, y bien, hemos llegado al tema de las conclusiones, ¿qué es lo que estamos concluyendo finalmente, en esta primera sesión? Pues que no es suficiente, tener buenas calificaciones, en el área solamente académica, en el saber, para el éxito laboral, profesional, y económico, nosotros lo sabemos, nunca lo ha sido, o sea, el tema de que tengas un título, un certificado, no es lo único, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que dice David McLean? Necesitamos tener las tres áreas del conocimiento, yo creo que ustedes, nosotros, todos conocemos, alguien que dice, oye, pero yo me acuerdo del pulanito de Italia, en la escuela, pues no le iba tan bien, ¿no? Más bien, le iba más mal que bien, y fíjate, ahora ya es secretario, subsecretario, coordinador, ¿por qué? porque él sí encontró las respuestas adecuadas, en los momentos adecuados, supo trabajar en su saber, que era el conocimiento, su saber hacer, y su saber ser, y ahí que influyen, pues muchas cosas, el tema de este desarrollo de los tres saberes, también incluye las relaciones personales, que vamos construyendo, a lo largo del tiempo, ¿qué les puedo decir? siempre seamos auténticos, colegas, siempre seamos auténticos, como tratamos al de arriba, tratemos a nuestro pan, tratemos a nuestro subordinado, tratemos al ciudadano, eso es lo que nos hace, ¿por qué? Porque, ustedes lo saben, la administración pública gira de una manera, eh, muy especial, el que está arriba hoy, puede estar abajo mañana, y el que está abajo hoy, puede estar arriba mañana, entonces, si tú construyes una relación basada, en la honestidad, en la justicia, en la lealtad, en la cordialidad, en la transparencia, y sobre todo, que seamos, eh, transparentes, que así como somos, así seamos, eso nos ayuda mucho para crecer, la otra, la otra conclusión fue, el enfoque por competencia, se ayuda a demostrar, que las personas, pueden dar resultados efectivos, sí, porque al estar certificado, ya tú le estás diciendo, a quien te contrate, de cualquier parte de la república, de cualquier dependencia, que tú eres una persona, que tiene el saber, el saber hacer, y el saber ser, ¿qué quiere decir? que ya eres un, un funcionario público, altamente competente, ya no te tienen que estar probando, yo ya, a lo que vengo, o sea, tú dime qué me toca hacer, y sobre eso voy, ¿no? La demanda de certificados, oficiales, va en aumento, debido a su alto valor probatorio, sí, ¿por qué? Porque ya vimos que está, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Chiapas, en breve, antes de que termine el año, vamos a tener fácilmente, 23, 24 estados, que lo van a estar requiriendo, de manera obligatoria, por eso la demanda, por eso hoy, es el momento adecuado, para seguir avanzando, en este proceso, de regalo, este es súper importante, ahorita déjenme, déjenme ver si me voy, de regalo, les van a pegar ahorita, le voy a pedir al equipo técnico, que nos pegue, la liga del regalo, del, voy a dejar de compartir tantito, para que yo la pueda yo, copiar también acá, y, les pueda yo, les pueda yo copiar ahorita, la liga, este regalo, ¿por qué? Porque es un súper, súper regalo, ¿qué es lo que les voy a, a dar, lo que les va a dar soluciones, gobierno, administración, y proyectos, SADSB? Pues muy fácil, coleras, casi nada, ¿no? Casi nada, ¿por qué? Déjenme ver, ahí ya me abrieron, ahí está, y les voy a pedir al equipo técnico, que me cierren nuevamente, el chat, para que no se pierda, porque si no, lo vamos a perder, la liga, esa liga que están viendo en el chat, que es, es el diagnóstico en el servicio público, ¿qué quiere decir? Les voy a pedir, un favor muy especial, que le den clic, de todas maneras, les va a llegar al teléfono, el teléfono del que se están comunicando, con ustedes, que termina, terminación 1210, les va a enviar esta misma liga, junto con la sesión del día de hoy, que está siendo grabada, para que todos ustedes la puedan ver, repasar, analizar las veces que gusten, digo, finalmente, el compromiso con nosotros, es transmitir el conocimiento, eso es, eso es lo que nos mueve, esa es nuestra causa, poder, poner nuestro granito de arena, para mejorar nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio, y ahí está el regalo, les voy a pedir, dos cosas, que sean brutalmente honestos, ok, que contesten, con toda la transparencia posible, y no realizarlo en más de 30 minutos, una vez que lo realicen, a nosotros nos llegan en automático, sus resultados, porque es importante, porque para saber, hacia dónde tenemos que dirigirnos, hacia dónde tenemos que avanzar, qué es lo primero que debemos saber, dónde estamos parados, cuál es nuestro punto de partida, entonces, este es un regalo, que de verdad les hacemos de todo corazón, les va a llegar de todas maneras, por su mensaje de WhatsApp, al teléfono que los están enlazando, que termina, terminación 1210, le van a dar clic, en automático le dan clic, desde su celular, y los va a mandar a la liga, y ahí lo van a empezar a contestar, pues son 56 reactivos, o sea, no es mucho, lo van a poder contestar rápidamente, entre 10, 12 minutos, lo máximo son 30 minutos, que les pido, seamos totalmente honestos, transparentes, ¿para qué? Para poder mejorar, para que encontremos esas áreas de oportunidad, y el día de mañana, vamos a comentar, cómo nos fue a todos, entonces, ahí está, ahí está este tema, el liderazgo, el servicio público, lo vamos a comentar, ahora bien, vamos a estar cerrando, con esta reflexión final, que es muy importante, colegas, y me hace, a mí me hace de verdad, todo el sentido, porque todos hemos estado, en este momento, en algún tiempo, en nuestra vida, a todos nos ha pasado, porque sentimos, que no avanzamos, o que no crecemos, pero déjenme decirles algo, que loco no sabes, lo que no sabes hacer, y lo que no eres, o lo que no somos, no es por falta de talento, o capacidad, porque somos personas, sumamente preparadas, comprometidas, ¿saben qué es lo que pasa? es porque aún no lo hemos aprendido, ese es el tema, la buena noticia, es que nunca dejamos de aprender, porque ese tema es biológico, o sea, los principales líderes mundiales, han construido los grandes imperios, ¿no? El fundador de Kentucky Fried Chicken, el fundador de McDonald's, este, grandes sillos, eran personas que ya estaban preparadas, ¿qué les faltaba dar? Ese saltito, les voy a hacer ahorita, como un poquito una analogía, recuerdo que, eso lo vi en la película, del CEO de McDonald's, que decía, va a pedir un préstamo al banco, y este, y le dice, ahí estaba escuchando un asesor, y le dice, oiga, pues mire, si ya tiene usted abiertas, que creo que ya en ese tiempo, ya eran como 30 mil, sucursales de McDonald's, y tiene usted problemas de liquidez, no es normal, ¿no? Algo no está siendo bien, y le ofrece, una solución a su problema, que se basó en bienes raíces, pero ahí, ¿a qué me refiero? A que lo que no sabemos, lo que no sabemos hacer, o lo que aún no somos, no es que no tengamos talento, capacidad, es simplemente que no lo hemos aprendido, pero la buena noticia, es que nunca, nunca lo dejamos de aprender, pues bien colegas, para mañana, para mañana, antes, cinco minutitos, antes de las siete, les pido que estemos puntuales, ¿por qué? Porque como ya vieron, la sala tiene acceso limitado, ya varios colegas, desafortunadamente, no pudieron entrar, estaban tratando de entrar, por eso veían que luego parpadeaba, y para mañana, ¿qué vamos a ver? Este fue el contexto, de entrada, pero mañana vamos a platicar específicamente, de cómo es un servidor público, altamente competente, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, por eso el diagnóstico, cuáles son las competencias que debemos de desarrollar en el servicio público, para ser un líder, y les va a sorprender, les va a sorprender, porque muchas de esas competencias, ya las tienen, cómo fortalecer mis capacidades, de liderazgo en el servicio público, vamos a encontrar el área de oportunidad, y vamos a buscar, cómo trabajar en ella, vamos a tener testimonios, de éxito, entonces el día de mañana, colegas, voy a pedirles de favor, al equipo técnico, que nos abre el chat de un momento, y quiero que me pongan en el chat, como un compromiso real, formal, para que los tengan claros, su nombre, y si estamos listos, para nuestra sesión de mañana, cinco minutos antes, de las siete de la tarde, por ejemplo, yo soy Gustavo, Gustavo dice sí, listo, ¿no? Perfecto, perfecto, Hanna, perfecto, Sergio, Connie, Eva, Marce, Yanet, Ivette, Norma, Roselia, Miriam, Leslie, Miguel, Brenda, perfecto, perfecto, la verdad es que me da muchísimo gusto, Roy, Rodo, Esmeralda, Carlitos Pérez, Jorge, Diana Campuzano, Esther, perfecto, Olivia, perfecto, María Garrido, la verdad es que me da un gusto enorme, ver el compromiso, porque eso, eso es vocación de servicio, eso es compromiso con lo que queremos hacer, con lo que hacemos y que lo queremos hacer, mejor vamos a cerrar un poquito el chat, esto lo tenemos para mañana, colegas, y déjenme decirles gracias, y déjenme ponerles este, precisamente este, este video, yo lo vi hoy en la mañana, y quiero que lo escuchen, porque me hizo todo el sentido del mundo, y sé que a ustedes, a ustedes también, también les hará todo el sentido, como líder en el servicio público que son, pues bien, lo ponemos para que lo escuchen. ¿Cuál es el papel de un líder? O sea, el papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado, o sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de contagiar, es el de ilusionar, es el de motivar, es el de ayudar, y eso tiene que ver con lo que transmites como persona, al final el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas, cuando tú tienes pasión por ayudar a los demás, y tienes el primer requisito para ser un buen líder. Pasión por ayudar a los demás. Nos quedamos con esa frase, colegas, líderes, pasión por ayudar a los demás. Eso nos debe de mover. Un abrazo, que Dios me los bendiga, y el día de mañana, cinco minutos antes de las siete, vamos a iniciar con nuestra sesión a las siete en punto, pues para poder avanzar, porque como ya vieron es un tema muy amplio, que nos nutre mucho, que Dios me los bendiga, y hasta mañana.